Hola, buenas noches, bienvenidos a Cocina al Glu Glu. Hoy vamos a hacer un Lab Guide. Otra receta tailandesa, es la segunda que hacemos, por ahí tenemos la sopa Tomyankum. Y es muy sencilla, aquí hay una pechuga de pollo, bien picadita, sal, hojas de lechuga de esta redonda, que es como de repollo, cilantro, cebolla morada en juliana, unas hojas de menta, arroz glutinoso, cayena de esta que usamos aquí para hacer las gambas al pil pil, chile fresco, que en realidad debería tener este seco y pasarlo por la sartén para tostarlo, hojas de lima café, albahaca, no tenía tailandesa, he cogido esta que es la que usamos aquí, sal, una lima, cebolleta y limongrass. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más dilación, vamos al lío. Bueno chicos, ponemos una sartén de esas que ya tienen batalla, ¿de acuerdo? Para que no se estropee porque vamos a tostar, por eso es bueno tener alguna de estas de batalla siempre guardadas. A un fuego medio, fuertecito, ¿de acuerdo? Controlamos, esperamos que se caliente. Vamos a añadir el arroz, ¿de acuerdo? El arroz con las hojitas de lima, vamos a echarle las guindillas y también le vamos a echar el lemongrass. ¿No sabéis que es el urcillo más bueno? ¡Guau! No sabéis que bien huele esto. ¿Veis cómo va cambiando el colorcito que va más tostadito, más doradito? Bueno, hay que controlarlo bien que de repente se te pone negro, ¿eh? Poquito a poco vamos viendo. Fijaros yo que tengo las hojas de lima, ¿eh? Congeladas como ya van, están crunches. No me dais cuenta, ¿no? Cómo se va tostando. Pero será posible. Cada vez que a mí me hace falta algo, es la guerra de Corea. Lo que me toca a mí ahora es rescatar las guindillas. Todo esto lo vamos a pasar por un mortero. El que quiera en un mortero y el que quiera en un molinillo, pues en un molinillo. Lo que hay que tener cuidado es de que no se haga un polvo como una harina, ¿de acuerdo? Así que vamos a intentar todos nuestros resultados. Bueno, ya hemos retirado los chiles. Me he puesto un poquito más. ¿Qué tal, Fla? ¡Bien! Toma, llévate esto a mamá. Empezando con lo básico, ¿no? ¿Estás haciendo como puesto... ¿Estás llevando? Sí. Ah. Pero habla, habla. Estoy haciendo lo primero como puesto de comida, ¿no? Y estoy haciendo asiento para que la gente se sienta a comer. Mmm, cómo huele el limón gras. Es una maravilla, ¿eh? Bueno, chicos, ya ves que tiene un color tostadito, ¿no? Pues así. Tostadito y no quemadito, que tiene un color así como canela. Es cuando lo vamos a pasar por el mortero o por un molinillo, ¿de acuerdo? Vamos allá. Ahora vamos a ver el resultado. Mirad cómo ha quedado el polvo de arroz, ¿eh? Así. Sabéis qué olor más bueno tiene. Y la guindilla, así, ¿de acuerdo? Ahora aquí vamos a echar a esta sartén un poquito de aceite de oliva. Cuerda un chorrito y le vamos a meter un chorrito de aceite de sésamo. ¡Mmm! ¡Ay! ¿Ok? ¡Ay! Que caliente. Eso es. Que caliente bien calentito. ¿Veis los daditos de pollo como están? Pequeñitos pequeñitos, ¿vale? Los vamos a echar ahí todos. Y vamos a acceder el extractor, chicos. ¿Ok? Habrá que hablar un poco más alto. El extractor encendido. Esto es una comida muy sana y muy baja en grasa, ¿de acuerdo? El pollo normalmente me gusta bien doradito, ¿vale? La pechuga. Pero en este caso no se trata de eso, ¿de acuerdo? Ahora vamos a echar la sal. ¿Veis? Fenomenal. Un chorrito de agua. Un poquito nada más, ¿eh? Bien calentita el agua, ¿eh? El agua calentita, ¿eh? Muy bien. Vamos a echar la cebolla, la cebolla, la salsa de pescado, le echamos la cayena, la lima y el arroz. El arroz al gusto, ¿eh? ¡Oh! Buenísimo. Bueno, y esto ya está listo, ¿eh? Ahora vamos a enplatar y vamos a añadirle las cosas que vamos a comer, ¿de acuerdo? Fenomenal. Bueno, chicos, ya tenemos el larga y hecho. Nuestro pollo ahí en la hojita de lechuga. A mí me gusta echarle un poco de cilantro, un poco de albaca, un par de hojas de menta y el cebollino. Y su vinilita. Ya sabéis, si os apetece un poco más de lima, un toquecito. Y a mangiare. Bienvenidos a otro capítulo de Cocina Lulú. Deditos arriba si os ha gustado, suscripciones, campanitas y sugerencias, ¿de acuerdo? Espero que os guste. ¡Buen provecho!